Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo haciendo una pregunta a toda la audiencia de este canal referente al partido del clásico que tenemos el próximo sábado. ¿Va a ser capaz nuestro Barcelona de ganar a Real Madrid el próximo sábado un par de bebas? ¿O va a ser imposible que este Barça pueda sacar los tres puntos contra el club blanco? Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy próxima a Paris Saint-Germain acaba de informar que Joan Laporta ya tiene preparada la gran bomba de este verano en lo que a fichaje se refiere. Se trata de nada más y nada menos que del jugador más deseado por el Real Madrid Kylian Mbappé. La misma fuente asegura que Kylian Mbappé ya prefiere jugar en el Barcelona ahora mismo por tres razones. La primera, la más que probable salida del actual entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, a finales de temporada haga lo que haga con el club blanco. La segunda razón, la influencia clara del padre que prefiere al Barcelona antes que al Real Madrid. Y la tercera razón y la más importante, la renovación de su amigo y hermano Ousmane Dembélé que le ha convencido del nuevo proyecto de Ronald Koeman. Me parece una noticia brutal. El fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona va a ser algo que va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.